Hola a todos, este vídeo está dedicado a cuando tenemos un atasco, por ejemplo, en el fregadero de casa el fregadero no acaba de estar atascado, pero sí que tiene síntomas de que el mismo está semi-atascado si nos fijamos en el zumidero del lado derecho, el agua llega a asomar por la parte superior llega a subir, tal como veis, gorgotea, cosa que no sería lo normal lo normal sería que el agua saliera por ambas picas y por ambos fregaderos sin tener que gorgotear por el lado derecho esto es un síntoma de que tenemos el sifón del fregadero semi-atascado un pequeño turquillo, no es que sea una solución definitiva ni estupenda pero bueno, un pequeño truco que nos puede ayudar al tema, os lo voy a mostrar ahora la solución, una de ellas es utilizar agua caliente cuando tengamos el fregadero con este tipo de atascos lo suyo es dejar pasar agua caliente durante un buen rato, más o menos 5-10 minutos a fin de que toda la porquería que tengamos, tal como habéis oído, he cortado el agua otro de los síntomas que tenemos el sifón o la tubería medio atascada es que cuando dejamos de pasar agua, la tubería emite sonidos ahora no ha emitido, porque solamente hemos dejado pasar una cantidad muy pequeña de agua pero cuando oímos una especie de gorgoteo, cuando la tubería se ha vaciado es síntoma de que tenemos algún tipo de pequeño atasco ahora lo estáis oyendo pues nada, lo que decía, una de las soluciones es utilizar agua caliente dejamos correr unos 5-10 minutos, todo lo que podáis y esa agua caliente lo que hará es limpiar el fondo de las tuberías lo máximo posible para eliminar toda la porquería que se haya podido acumular principalmente la grasa que cuando circula grasa con agua fría lo que hace es adherirse a las paredes de las tuberías ¿qué haremos? haremos circular agua caliente por lo tanto, cambiamos a agua caliente soltamos agua y aparte de hacer circular esta agua caliente la dejamos circular unos instantes hasta que la tubería empiece a llenarse tal como está haciendo ahora ahí ya empezaría a saturarse la tubería pasaremos agua fría un momento para acelerar un poco el biquema y que el biquema no salga excesivamente largo ahí lo tenemos con agua fría cambiamos a agua caliente que es un poco más lenta pues como solución aparte del agua caliente le aplicaremos una dosis generosa de lavavajillas y lo dejaremos coger ya digo con agua caliente como vemos el lavavajillas sale por la otra pica debido al tema del sifón y ahora como veremos el agua dejará de estancarse para pasar a ser engullida por el desagüe adecuadamente ahí ya lo vemos ya no tenemos agua estancada el desagüe ha absorbido todo el agua ponemos la espuma para que se vea bien tal como veis ahí ya no tenemos agua estancada le daremos una segunda pasada de lavavajillas y dejaremos coger el agua y dejaremos coger el agua otros cinco minutos aproximadamente tal como veis lo que antes se nos estaba estancando el agua ahora ya no se estanca nada y el agua circula adecuadamente pues nada espero que hasta aquí os haya gustado oís todavía el gorgoteo todavía queda algo pero ya no tenemos problemas de estante de agua no es un desatasco definitivo para la tubería ahora tiene los restos de espuma limpiamos los restos de espuma y ya traga adecuadamente como os decía hace un momento no es un desatasco definitivo no es el método ideal para desatascar una tubería lo suyo es desmontar introducir una guía o un alambre y desatascar la tubería adecuadamente pero bueno puede ser un método que en plan de emergencias si tenemos solamente el desagüe a medio atascar como este era el caso os puede ser de ayuda os puede solucionar algún otro problema y ya pues nada a lo de siempre espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo